Finalmente, lo que muchos deseábamos, la segunda temporada de The Mandalorian, se ha estrenado. Y vaya que ha valido la pena a la espera. Mando y Baby Yoda están nuevamente en nuestras pantallas ahora con una nueva misión a cuestas, encontrar a los Jedi. Pero para eso, nuestro protagonista debe ubicar a otros mandalorianos para tener más información. Es así que en este primer episodio volvemos a Tatooine y presenciamos una gran aventura. Así que es momento de que demos un análisis a este episodio, haciendo un repaso de lo visto y mencionar los aciertos y desaciertos de esta ocasión. Esto es Zapping Top, y aquí te presentamos lo bueno y lo malo del episodio 1 de The Mandalorian, temporada 2. Comencemos con aquel personaje que se ha ganado el corazón de todos, Baby Yoda o el niño. Ver a este pequeño verde es siempre genial, y en este episodio tiene momentos muy buenos, como aquel que ya habíamos visto dentro del tráiler, escondiéndose de aquel ataque de mando. Y es que ya sabe que debe resguardarse. Por otro lado, nunca nos vamos a cansar de este pequeño, y hay que admitirlo. Todos nos comportamos así cuando lo volvimos a ver en escena tras tanto tiempo. Parece que The Mandalorian es un proyecto donde muchos directores vienen a reivindicarse. En la primera temporada tuvimos a Taika Waititi como director del final de temporada, y mucho antes del estreno de este capítulo subestimaban el nivel del director, pero nos ofreció un final entrañable y lleno de emociones. Ahora le toca el turno a Jon Favreau, quien también tiene muchos detractores, tras haber realizado algunas películas. Pero este cineasta dirigió y escribió este inicio de temporada, así que toda la emoción que nos ha transmitido este episodio se la debemos a este señor. Veamos ahora si Peyton Reed, director de Ant-Man 2, también nos regala un gran episodio. Entrando ahora sí de lleno en el episodio, este comienza bastante bien. Estos dos ahora caminan sin preocupaciones por el borde de la galaxia, llegando hasta un ring de pelea donde los Gamorrianos son los protagonistas. Es genial ver a estos seres en otra faceta que no sea solo siendo guardias. Tenemos una clásica mafia traicionera, que cree poder derrotar a nuestro protagonista, pero es allí donde tenemos nuestra primera escena badass del episodio. Mando fácilmente termina con todos, y claro, como no podía ser de otra forma, le da su escarmiento a este líder, siendo la escena de las bestias de la noche. Un muy buen arranque para esta segunda temporada. Regresamos a Tatooine, y este par comienza su búsqueda de un supuesto mandaloriano en las zonas más lejanas del planeta. Tras entrar al bar, el que atiende este lugar comenta que el Marshall de este pueblo viste igual que nuestro protagonista, haciendo su entrada en escena. Es allí donde muchos se emocionaron. Pues la armadura que vemos en ese instante le pertenece a Boba Fett, el clásico personaje amado por muchos. Vamos, incluso Mando se queda sin palabras y cree que de verdad está ante un mandaloriano, para luego darse cuenta que solo es alguien usando esa armadura. Este personaje es una muy buena adición a las aventuras de la serie, cumpliendo verdaderamente como un Marshall. Incluso al conocer su historia nos deja ver cómo este sujeto utiliza de forma correcta las armas de este traje, algo que no pudimos ver del todo en la trilogía original. Fue genial tener en escena nuevamente este legendario traje, y este Marshall sí le hizo honor. Otro punto bastante bueno de este inicio de temporada se lo debemos al estilo western presente dentro de todo este episodio. Tras la llegada de Mando a Tatooine, avanza lento sobre este pueblo lleno de arena. Y esto es tal cual como salido de una película del viejo oeste, donde un forastero llega por primera vez a un poblado, montando su caballo y siendo visto por todos los habitantes, quienes están a los lados del camino. También tenemos la aparición del Marshall, un cargo clásico dentro de las historias western. Incluso tenemos dentro del pasado del pueblo la llegada de unos bandidos que toman el lugar bajo su poder, pero el héroe regresa para derrotarlos. Todo esto son detalles descalcados del clásico western, que siempre han encajado a la perfección con este show, solo que en esta ocasión lo resaltan muchísimo. Dentro del apartado técnico debemos resaltar lo hecho en la parte musical, pues como siempre las piezas son hechas para transmitir esa sensación de ciencia ficción antigua y del viejo oeste. Pero si hablamos del apartado técnico, es imposible no elogiar lo hecho con los efectos por computadora. Cada vez las producciones de streaming van ganando más y más calidad, y eso es lo que se ha logrado en este capítulo. Los escenarios, las criaturas y sobre todo el dragón Kryde sobresale por completo. Realmente se lucieron al crear digitalmente una criatura como esta, la cual se integra a la perfección en cada escena. Incluso vemos volar a nuestros protagonistas estando bastante cerca de este gigante, y todo parece real. The Mandalorian demuestra una vez más que el integrar los efectos digitales y prácticos es algo posible, y que pueden dejarnos resultados muy buenos. Desde antes de su estreno, los encargados del show mencionaron que esta temporada 2 tendría más episodios autoconclusivos. Y pues así fue. Este inicio de temporada comienza, se desarrolla y concluye. Y aunque el capítulo en sí no va a avanzar especialmente la trama principal, esta aventura es realmente interesante de ver. Entretiene y te engancha por completo. Y solo te quedas tranquilo una vez que has visto cómo termina esta historia. Hay que recordar que Dave Filoni es todo un experto en supervisar producciones de Star Wars con historias autoconclusivas, dígase Clone Wars o Rebels. Así que todo esto será un gran viaje. A pesar de que en general los episodios autoconclusivos o también llamados de relleno no suelen ser valorados por algunos, esta aventura realmente cumple la función de ser interesante, lleno de emoción, y claro, sirve para introducir personajes, como lo ha sido el Marshall o también… Cerramos este video con la cereza del pastel, aquello que muchos han esperado por décadas, volver a ver de alguna forma a Boba Fett. Este capítulo no solo sirve como un episodio de transición, también nos esboza lo que será una pieza clave dentro de The Mandalorian, el cazarrecompensas más famoso de Star Wars, Boba Fett. Tras una intensa aventura, Mando deja el lugar, y el episodio nos deja ver la clásica puesta de sol doble. Pero cuando todos estamos disfrutando de esta tranquila postal, una silueta se deja ver. Es allí que al voltear, vemos a nada más y nada menos que al actor te muera Morrison. Y este hombre solo puede interpretar a un personaje a estas alturas. Así es, ha vuelto. ¿Cómo sobrevivió al ataque? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Tendremos más de él en esta temporada o solo ha sido un teaser para más adelante? Estamos todos llenos de preguntas y deseamos respuestas ya mismo. Y listo, ya conoces nuestra crítica sobre este inicio de temporada. En conclusión, este primer episodio ha sido un fantástico inicio, sin fallas de principio a fin. El estilo western siempre ha encajado con este show, pero en esta ocasión lo explotan a la perfección. Los efectos especiales han estado muy bien pulidos, estando toda esta producción a un nivel cinematográfico. Si hay algo que podemos mencionar como un punto malo sería que este episodio no avanza la trama principal en su totalidad, pero es algo tan minúsculo que pasa totalmente desapercibido. Y por supuesto, la reaparición de Boba Fett es algo que no tiene precio. Todos deseamos ver a este personaje, pero no pensamos que lo tendríamos en escena tan pronto. Hasta ahora, la serie va sumando más y más misterios que solo incrementan el hype por The Mandalorian. Un gran comienzo de temporada, una interesante historia y un cierre que nos deja a todos más que intrigados. Sin duda, este es el camino. Ahora cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti este capítulo? ¿Crees que veamos más personajes del pasado en esta serie? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si necesitas más información sobre esta temporada 2, recuerda que puedes ver este video, donde te contamos todo sobre esta producción. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!